A ver, creo, creo que ya estamos en vivo Ahora sí, mis futuros viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Esta vez en vivo y yo creo que le he agarrado mucho cariño a esta nueva manera de transmitir para ustedes Porque más que yo solamente ponerme a hablar y hablar, siento que es una conversación donde ustedes me responden Yo los leo y realmente me encanta Hoy vamos a estar hablando sobre las nuevas medidas que se han tomado a nivel mundial para hacer turismo Ya comienzan todos a conectarse, vamos a estar esperando por aquí un poquito Mientras que los saludos para comenzar a hablar de las nuevas medidas que se han dado a conocer Cómo será la nueva manera de viajar después del COVID-19 Saludos a la gente de Argentina, de Italia, de Brasil, a todas las personas que ya se están conectando Incluso a Luxemburgo, Jorgito está por ahí conectado a Luxemburgo Un beso a la gente de Costa Rica, súper cariñoso y pura vida como siempre A la gente de Colombia, España, Chile, México, así me gusta De muchísimas partes del mundo Así voy a conocer también todas sus opiniones acerca de este tema que vamos a estar hablando Incluso me pueden comentar cómo ven la nueva reactivación del turismo después de esta pandemia Argentina, besitos Ok, creo que sí, otra vez estamos al aire Sabía que era la conexión, pero bueno, sigo viendo todos sus mensajes Besitos a toda la gente de todas partes que están por ahí Y les decía que estábamos paralizados ya desde hace algunos meses Y que el sector turismo ha sido uno de los más afectados a nivel económico Ya en diferentes partes se está hablando de una reactivación del turismo Incluso en Europa todo está volviendo a una normalidad, entre comillas Ya van a comenzar los vuelos aéreos Y quiero saber sus opiniones desde sus países, cómo ven todo esto Y también voy a dar a conocer algunas medidas que la Organización Mundial del Turismo Junto a la Organización Mundial de la Salud Han dado a conocer también Y que por supuesto todos los viajeros apasionados Tenemos que poner en práctica si deseamos este año 2020 comenzar a viajar nuevamente Saludos a la gente de Ecuador, besos a la gente de Cartagena, Colombia Besitos a todos A ver, seguimos por aquí, México también Brasil dice Bua tarde linda, bua tarde Pero saludos de Perú Las fronteras en USA no están abiertas Sí, quiero que desde donde ustedes estén me vayan diciendo cómo ven Si ya abrieron, si están prontos a abrirlo, que vayan viendo Edwin, un beso para ti, muchísimas gracias ¿Te han dicho que te parece a Carmen Villalobos? Sí, casi siempre Ok, vamos a comenzar primero con las medidas que ya fueron implantadas Y luego comenzamos también a hablar del punto de vista de nosotros Según un estudio o una encuesta realizada Se dice que en el año 2020 hubo una caída del turismo de un 80% Y esto pone en riesgo más de 120 millones de empleados a nivel turístico Hay muchas personas que dicen que sí están dispuestas a viajar Como hay otras que tienen mucha incertidumbre, incluso miedo Y decidieron posponer los viajes que ya tenían pautados Besos a la gente de Madrid Que Dios te bendiga siempre desde España Muchísimas gracias a todos los que están por ahí Ok, comenzamos Yo voy a hablarles un poquito de todas estas medidas Y luego comienzo a leer todos sus comentarios porque son muchísimos Y los hoteles Evidentemente nosotros como huéspedes vamos a estar mucho más atentos Más alerta a todo lo que es la higiene Que si normalmente estábamos pendientes de eso Yo creo que después de la pandemia vamos a estar mucho, mucho más alerta La Organización Mundial de la Salud exige que todas las áreas sean desinfectadas Tanto las externas como las de la habitación Con un limpiador de grado hospitalario Incluso están exigiendo que en las habitaciones Tengan que sacar todas las cosas que no sean de uso estrictamente necesarios Por ejemplo, las revistas, catálogos Las almohadas decorativas, colchas, sillas que ponen extras para decorar la habitación Todo eso tiene que salir de la habitación Dejar estrictamente lo necesario Todo tiene que ser desinfectado Y lo que son los controles de televisor, el teléfono, la cafetera Todo eso tiene que estar envuelto en plástico Otra de los mecanismos o de las nuevas medidas Es que los hoteles que tenían el desayuno estilo buffet Tiene que ser cambiado esto por un tiempo Quizás con la carta tradicional Manteniendo un distanciamiento entre las mesas del restaurante O preferiblemente llevándole desayuno a las habitaciones ¿Ustedes qué opinan de esto? Quiero leer para continuar con más medidas También en cuanto a los hoteles Si tienen piscinas o tienen la entrada a las playas Y todo eso tiene que haber un distanciamiento entre las sillas Y las camitas estas que colocan en todas las piscinas Dice salúdame, te sigo desde Chile Besos e uniste Saludos a la gente de Marruecos Que haya visto varios comentarios por ahí Bua tarde, pero vos se linda Bua tarde Hola, saludos de Ecuador y bendiciones Muchísimos besos a la gente de Ecuador Besos a la gente de Argentina Hola de las costas de México Te esperamos acá Ya están abriendo algunas playas Como la de... Ay, se me fue... La de Oatuto Saludos Sí, de México He escuchado que también toda la parte de Cancún Ya está pronto a aperturar En Europa todavía no hay vuelos turísticos Son solos humanitarios Sí, tengo entendido que a partir de julio Comienzan los vuelos turísticos Porque se están preparando para la época de verano Para recibir a los turistas Otro dice por acá De verdad, todo es bastante complicado Por el tema de la higiene Sobre todo los que viajan con niños Me imagino Y con personas adultas Van a estar mucho más delicados En este momento Siendo más exigentes, obviamente Seguimos por aquí Leyendo algunos comentarios Besitos a la gente de Perú De Alemania Que también veo otro comentario por aquí Ok Otras lemedias cambiando un poquito Y avanzando Para luego dedicarme a responder Todas sus preguntas Y a leerlas con calma En el tema de los aeropuertos De las aerolíneas También ya se dieron a conocer Ciertas medidas Que tienen que cumplir Para poder reactivar Todo esto del turismo Por ejemplo Se ha hablado de que en los aviones Besos a Miguel Lúñez Y muchísimas gracias Dicen que por ejemplo En los aviones Tienen que dejar Un puesto de por medio Para garantizar un distanciamiento Que no entiendo Que tanto distanciamiento Hay con un puesto de por medio Pero bueno Por lo menos No se está pegadito Sin embargo Ya aerolíneas Como por ejemplo EasyJet Que es una aerolínea De bajo costo Dijo que no podía cumplir Con este reglamento Porque financieramente No podía sustentar Llevar el avión Prácticamente Con un porcentaje Mínimo de personas Para poder dejar Ese espacio vacío También se les exigen A los aviones Que tienen obviamente Que las medidas Puedan hacer Que los boletos Sean incrementados Que sean más costosos Sin embargo Si yo le soy sincera Yo he estado buscando Para ver a dónde Puedo viajar este año Y he visto que Hay diferentes ofertas Y promociones Hay precios Bastante accesibles Para viajar A diferentes países Entonces No sabemos Yo pienso Mi punto de vista Que si se desea Reactivar el turismo Se deben hacer Diferentes promociones Que incentivan A la gente A viajar A pesar de Toda esta situación Pero Si la gente Tiene incertidumbre Tiene un poco de miedo Tienen nuevas medidas Y aparte Va a ser súper Más costoso Creo que va a estar Difícil de que Las personas Comiencen A viajar este año Para personas como yo Que vivimos de esto Que es nuestro trabajo Nos toca sin duda Poder adaptarnos A esta nueva manera De hacer turismo Y Comenzar Comenzar a hacerlo Besos a la gente Que está por aquí Todos sus comentarios Son muchísisísísísísísimos Prometo que los voy a leer Toditos Y el último punto Que les quería Que les quería mencionar Es que con todo esto De la pandemia Yo creo que fue Un nuevo despertar Para muchas personas Que no pensaban Tanto en la naturaleza Y con tantas noticias Que vinieron Como por ejemplo La de Venecia Cuando se aclararon Las aguas Cuando comenzaron A salir los delfines Es todo el impacto Negativo Que estábamos generando Quizás Muchas personas Al hacer el turismo En ciertos lugares Entonces quizás ¿Qué piensan ustedes? Si están dispuestos A viajar Este año O prefieren esperar Si ya tenían algún viaje Algún tour programado Desde hace tiempo Para estos días Y prefieren posponerlo O van a adaptarse A estas nuevas medidas Y van a viajar Si estás desde Perú Por ejemplo Lo que está bastante delicado Algunos países ¿Cómo ven la activación Del turismo? Voy a leerlos por acá Saludos William Besos a Mac Desde México Venezolano en Perú Un beso a todos Los venezolanos en Perú Que sé que no la están pasando Fácil Un beso para todos ustedes Vera Dios te bendiga A Venezuela Por dar una mujer hermosa De las más hermosas De tu país Eres una diosa Saludos de Bogotá Colombia Besos a la gente de Colombia Supuestamente A partir de septiembre Se activan los vuelos En Colombia Esperemos que así sea ¿Cuál es tu playa favorita De Venezuela? Tengo un video Que lo puedes ver Como termine Que es el top 10 De mis playas favoritas Ve lo que Ahí vas a saber Cuáles son Buenas tardes Te envío un mensaje Besos a todas las personas Jesús Me puedes mandar Un saludo Hasta La Guaira Besos a la gente De La Guaira Saludos de Nueva Jersey Para ver Por aquí dice Yo creo Que es prudente Esperar Con esos planes De viaje Para el próximo año Ok Quisiera saber Desde dónde Siempre que me hagan Un comentario Acerca a este tema Que estamos hablando Desde qué país Me lo están diciendo Saludos de Asunción Cholano en Chile Que acaba de vencer El COVID-19 Qué chévere Gracias a Dios Te mando un abrazo Saludos de Punta Arena Chile Pienso que el turismo Estará difícil Para este año Eres muy linda Sí, sin duda Son muchos los sectores Que se han visto afectados Pero creo que El turismo va a costar Un poco más Que se active Porque muchas personas Obviamente van A preferir quedarse en casa Sin embargo Se realizó una encuesta Y arrojó Que el 60% De las personas A las que se le realizó Esa encuesta Dijeron que sí Y no tanto a ciudades México Te saluda Besos ¿Cómo está Venezuela Con esta situación? Bueno Acá acaban de dar Un mes más Para el tema De los vuelos Se espera que Aproximadamente El 12 de julio Se pueda comenzar a volar Si no se extiende Sería el 12 de julio Sigo viendo Besos a la gente de Rusia También un mensajito Por allá El 12 Se abren acá En España Saludos Desde Malorca Ok La gente que me está viendo De España ¿Cómo va la situación allá? ¿Cree que se puede Reactivar ahorita El tema de verano? Que si haya turismo Por lo menos Entre los propios europeos Quisiera que alguien Me comentara al respecto Pero desde España ¿Viajarás En cuanto puedas O esperarás? Yo Particularmente Si voy a viajar Apenas pueda Como saben No es solamente Por placer No es solamente Porque amo Y me encanta viajar Sino también Porque este es mi trabajo Yo vivo De los viajes Yo comparto Con ustedes Todas estas anécdotas Y siento Siento que Si he vivido Del turismo También Tengo que formar Parte de esta reactivación Y si Apenas yo pueda Apenas abran Los vuelos Las fronteras Y todo aquí en mi país Espero Viajar No sé todavía Que parte Pero A donde sea Por ahí estaré Hola belleza Saludos de Panamá Besos a la gente De Falcón Venezuela Brasil Ok Aquí Paula Besos Paula Dice En Uruguay Una cuarentena Like Muy buen acatamiento En general Control de focos La idea será Sur de Argentina En diciembre Y recorrer naturaleza Y paisajes Buenas Buenas carnes Excelentes vinos Es así Paula Muchísimas gracias Por tu comentario Me alegra que por Uruguay Se hayan acatado Muy bien Todas estas medidas Y que Están relativamente bien Y bueno Que vayas a Argentina Que es un país Súper súper bonito Muchas personas Están optando A hacer A hacer Returismo O todo lo que es El área natural Yo creo que también Bueno Incluso si Antes de la pandemia De la pandemia Siempre prefiero Todo lo que es natural Que ciudades Pero en este caso Si Si creo que preferiría Así Playas O cosas súper 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 Abiertas Sigo leyendo Por acá A ver Desde dónde más Me comenten Cómo está la situación Desde el país Donde se encuentran Este nos dice El 30 de este mes Se acaba la cuarentena En Perú Jesús Qué bueno Me alegra muchísimo Sí, 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 síぐ Ustedes me dicen, por ejemplo, Paula reportó desde Uruguay. Y yo, ah, ok. Y así yo sé la situación. Y también puedo ir pensando a qué país puedo viajar una vez que acá en Venezuela hagan la apertura del vuelo. Portugal es maravilloso, más tú es maravillosa cuando trazas tu abelés a Portugal. Yo amo mucho, mucho Portugal. Es un país mucho hermoso, maravilloso. Quiero ir, quiero ir a Portugal. De verdad que sí. Incluso he estado viendo pasajes para allá. Quiero ir este año desmediatamente a Madeira. Vamos a esperar que todo fluya de la mejor manera y poder terminar este año. Acomodarlo un poquito y sentir que no fue un año totalmente perdido. Saludos desde Salazar, desde Las Palmas. Besos, gente de Brasil. Siempre súper pendiente. A partir del martes se reanudan en El Salvador. Fase tras fase. Son cinco fases. Qué bueno, me alegra. Sigo leyendo. Discúlpame muchísimo si mandan los mensajes y no los leo, pero se me pierden rápidamente. Saludos de Costa Rica. Abrimos fronteras en dos semanas. Qué bueno. Besos a la gente de Costa Rica. Saludos de Estados Unidos, pero soy puertorriqueño. Desesperado por viajar con este virus. Ha atrasado mis planes. Así estamos todos. Vale, ojalá todo se reanudan de pronto, que yo creo que sí. Sigo viendo sus mensajes. A ver, ¿desde dónde más me reportan? Cómo se encuentra la situación a nivel turístico. Vero, mi amor, cómo quisiera viajar desde República Dominicana. Dios te bendiga. ¿Cómo está la gente de República Dominicana? Cómo está la situación por allá. California, saludos. Saludos de un alemán. Besos. A ver, quisiera que me compartieran también, aparte de la situación como la ven, si creen que estas medidas que ha tomado la Organización Mundial del Turismo junto a la Organización Mundial de la Salud sean suficientes para evitar que vuelva nueva ola de coronavirus. Si creen que las personas se van a sentir seguras con estas nuevas medidas. Incluso estuve leyendo que en el aeropuerto te van a permitir llevar tu antibacterial, tu alcohol, un poco más grande de lo que siempre está permitido, que son entre 75 mililitros creo. Puedes llevar uno más grande para que siempre te estés limpiando tus manos y eso. ¿Creen que estas medidas son suficientes? ¿Creen que con estas medidas la gente se van a sentir un poco más seguras? Quiero leer también esos comentarios. A ver, Vero, hace aproximadamente tres semanas del sur de Argentina se puede comenzar a conocer Tierra de Fuego. Qué bueno, Pablo. Saludos. Aquí en Nueva Jersey, pero soy puertorriqueña. ¿Dónde eres? De Venezuela. No, ahora cuando termine esto, todos vamos a andar asustados de las personas. No lo sé, yo creo que vamos a estar un poquito paranoicos, pero que también está en nosotros decidir. O yo creo que hay muchas personas que tienen que ver si tienen más miedo de contagiarse o más ganas de viajar y hacerlo con prudencia, tomando las medidas. Creo que es una decisión bastante personal. Por aquí dicen que en el otoño regresa el corona. Dios quiera que no. ¿Cuándo visitas la Antártida? ¡Wow! Desde California, besos, saludos. Hola, Vero, saludos de Barcelona. Cuídate, no viajes tan rápido. Tú puedes vender este año de aquí. Tú eres la mejor youtuber del mundo. Se te quiere, un abrazo. Quiebra huesos, cuídate mucho. ¡Uy, qué fuerte! Un abrazo hasta Barcelona. La gente, sobre todo de España, que he visto muchas noticias de España, incluso cuando se abrieron, cuando comenzaron a salir todas las noticias de que estaban aperturando fronteras entre la Unión Europea, estaban hablando de que muchos no querían recibir vuelos desde España y eso. La gente que está allá, que sabe de esta situación. Carlos, muchísimas gracias. Gracias por sus colaboraciones, gracias por todos sus aportes y por todo. Estoy reuniendo para seguir viajando este año. Hola, amor, saludos de Argentina. ¡Wow! Hay demasiada gente de Argentina. Hay demasiada gente, no sé, entre Argentina, Brasil, Colombia. Creo que hoy están súper activos. Vero, el cuadro, te extrañamos. Viene otra pandemia en diciembre. Una bacteria. ¡Ay, no! Cancelado. Vamos a cancelar todo esto. Ya basta este año de tantas noticias malas. Sigo leyendo. Hola, Vero. Saludos de Argentina. Quisiera viajar a tu corazón. ¡Qué romántico! Me gustan mucho las novelas venezolanas. Bueno, desde hace tiempo que no hay nuevas. Saludos de Monterrey, Nuevo León, México. Vero, abrazos y bendiciones. Si puedes ir a mi tierra santa. Me encanta México. Hola, Vero. Saludos de Bucaramanga, Colombia. Eres preciosa, única. Te felicito por tu modo de ser. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes por estar ahí presentes. Me hace muy feliz poder contar con ustedes. Cuando comenzó todo esto de la cuarentena, yo estaba como un poquito relajado porque no creí que iba a durar tanto, tanto tiempo. Y la verdad ya tenía algún material ya grabado que comencé a publicar. Cuando me quedé sin material dije, ¡Ay, qué voy a hacer con mis viajeros! ¡Qué voy a publicar! Comencé a hacer diferentes videos desde casa y bueno, ahora encontré esta alternativa donde puedo conversar con ustedes, interactuar en ese feedback. Puedo saber exactamente dónde me están viendo, qué opinan. Y de verdad me gusta bastante. Pero sí extraño muchísimo viajar. Sí extraño volver a conocer nuevos lugares, nuevas culturas, escuchar nuevos idiomas y poder compartir todas esas experiencias con ustedes. Espero pueda ser pronto. Estoy espeinada. Me están diciendo por aquí. ¡Qué malo! Beso a la gente de Colombia. ¿Cuándo vienes otra vez a Cartagena? ¡Ay, me encanta Cartagena! Pero desde Irlanda te escribo, mira, todo depende de nosotros mismos. Es decir, debemos respetar las medidas y desafortunadamente la gente no respeta, no llevan mascaritas y con esa actitud será difícil. Es así. Es estrictamente necesario que todos los que vamos a decidir hacer turismo este año podamos acatar todas las normas. las mascarillas, aunque son súper incómodas de tenerlas puestas, es necesario que las tengamos aquí porque hay personas que se las ponen aquí, otras personas que las cargan aquí de bufanda y es súper necesario que hagamos caso. Saludos de España. Estoy subiendo para ver los mensajes que se me han perdido un poquito. Pero mañana se abren las playas en Quintana Roo se están preparando para recibir el turismo. Está activando. Eso vi en Quintana Roo. Está muy activo. Es hermoso. A mí me encanta Quintana Roo. Ojalá que sí, que se activa incluso todo el área hotelera. También vi que están sacando diferentes promociones a excelentes precios y yo creo que esa es la idea. De que para que se pueda activar el turismo y se pueda recuperar un poquito esta caída tan grande que hubo, tienen que sacar promociones que incentivan a la gente a viajar. Saludos de México. Un beso. No hay retorno a la normalidad. Despertamos en la era digital. Tú estás en camino. Nos queda desprender y reinventarse. Es verdad. Yo creo que ya nada va a ser igual que antes. Solamente nos queda reinventarnos, aceptar muchas cosas, cambiar otras y seguir adelante. Saludos de México. Te esperamos por acá cuando acabe esta contingencia. A ver, muchísimas gracias. Quiero mucho a la gente de México. Hasta que no se definen los protocolos y medidas por parte del sector aéreo, las aerolíneas siguen definiendo dos motos de atención antes y durante del vuelo. A ver, esto lo dice Rafa. México, ya reactivó turismo. Es hermoso conocer el mundo a través de tus ojos hermosos que cautivan. Me invitan a conocer estos maravillosos lugares. un abrazo. Un abrazo, gracias. Qué lindo. A ver, por aquí creo que llegó un regalito de Ed Santos. Beautiful, beautiful girl. Wow. Qué bello mi inglés. Muchísimas gracias Ed Santos. Te mando un abrazo grande, grande, grande. Gracias a todos por su apoyo. También por acá, Luqui. Dice, hola amor, hola Luqui. Muchas gracias. Wow, pero se activaron. Cristian Maldonado, gracias. Dice, pero sigue así. Eres bellísima. Felicitaciones, besos. Muchas gracias. De verdad, de corazón. Si out es Italia, cuídate. Te esperamos en Italia. ¿Qué te gusta más de la comida italiana? Uf, amo la pizza, amo la pasta, pero demasiado. Y aparte, la pizza en Italia está distinta. O sea, yo amo la pizza en cualquier país que voy siempre como pizza. Pero en Italia es... Oh, mamá mía. Una delicia. Pero, ¿a qué países piensas viajar en lo que queda de año? Saludos de Perú. Jonathan, un abrazo grande a Perú. Si te soy sincera, mis planes eran conocer otros países de Europa que no conocí el año pasado. Y aparte, poder hacer turismo por diferentes países de África, como Marruecos, Egipto, Kenia, quizás Sudáfrica, Madagascar, no sé, comienza a emocionarme. Pero, por cómo está la situación, realmente, sí voy a viajar, pero estoy evaluando cuál será la mejor opción. Ayer vi un pasaje súper económico, que estoy así, que no sé si comprar o no, hasta Madrid y desde ahí tomaría otros vuelos. Está muy, muy económico y estoy ahí yendo, decidiéndome. Saludos de Texas, preciosa, como siempre. ¿Cuándo vas a ir a Puerto Rico? Tengo que ir a Puerto Rico. ¿Has viajado a Turquía? No, no he viajado a Turquía. Sin embargo, desde aquí sale la reglina que va hasta allá y quizás para llegar a Europa existe la posibilidad de que de repente pueda ir por ahí. Puede ser. ¿Cuál es el país que no te gustaría ir y por qué? Yo creo que no hay ningún país que yo diga, o sea, no, ni lo que ni ese país no me gusta. O sea, siendo que todos los países los quiero conocer con sus efectos, con sus virtudes, me gustaría ir a todos y conocer esas cosas buenas y malas. Saludos de Durango, México. Pero si de Venezuela vejuma, a veces la gente de vejuma, saludos de Zulia, te felicito por tu canal y te deseo muchos éxitos. Ay, ustedes saben que ya llegué a los 100K y resulta que, saben que YouTube manda una placa espectacular con el nombre de tu canal y resulta que ya me llegó allá a Estados Unidos y ya viene en camino, ya va a llegar y cuando llegue, obviamente, les voy a enseñar y no solamente se los voy a enseñar sino que siempre va a ser parte del escenario. Yo creo que va a estar en cualquier país y voy a ir así ¡Hola mis futuras hijeras! con la placa de la. Pero gracias porque todo, todo eso es gracias a ustedes. Berito, ¿en Venezuela ya se levantó la cuarentena? No, todavía no. Están haciendo como ciertas, una, hay una flexibilidad en algunas cosas. Por ejemplo, a partir de mañana comienzan a abrirse los gimnasios en un horario restringido, hay ciertas aperturas pero lo que son vuelos aéreos y todo eso, las fronteras, no, dieron un mes más hasta el 12 de julio. Por aquí dicen, hermoso, mi pregunta es ¿en qué momento brincaste de la incertidumbre y del miedo para viajar? ¿Cuál es el país que más te ha gustado culturalmente? Saludos desde Tijuana, Baja México, besotes. Muchísimos besos a la gente de Tijuana. Miren, yo siempre tuve como ese buceñito de querer descubrir nuevos lugares, me sentía como una niña exploradora, incluso de chiquita, mi abuela tenía un patio grandísimo y yo sentía que viajaba con mi imaginación a diferentes lugares, pero tenía un chip en mi cabeza que viajar era para gente que tenía mucho dinero y que iba a ser imposible poder conocer países lejanos, pero luego comencé a investigar y siempre el leer esa información te nutre todo y comencé a saber que había muchas más maneras de viajar, que no siempre necesitabas tener mucho dinero que podías hacer otro tipo de turismo y fue así donde decidí dejarlo todo y comencé a conocer el mundo con o sin dinero con una mochila y creo que más nunca volveré a parar creo que va a estar viejita y voy a ir con una mochila y conociendo más lugares. Sigo viendo ay me preguntabas también esa me pregunta que lugar me gustó más cultural México y qué país me gustó más culturalmente y está entre México y Perú a nivel cultural los dos me gustaron muchísimo y toda la historia en Perú de los Incas allá en Machu Picchu los Mayas y todas esas cosas perdón en México de los Mayas de los Aztecas también me llamó mucho mucho la atención de todo eso me gustó bastante Javier Fernando gracias son un amor qué lindo se dice muchas felicidades eres divinamente encantadora gracias cuando cuando vuelves a Europa acabo de hablar de eso que estoy buscando pasajes para ir quizás en septiembre esté por allá y si se puede antes mejor pero espero máximo en septiembre en algún momento visitaste el sur argentino Bariloche no me han hecho mucha esta pregunta cuando estuve en Argentina estaba en época de verano aunque bueno cuando yo salí ya casi llegaba el invierno y conocí fue Buenos Aires que es súper hermoso varios lugares de Buenos Aires y también conocí Iguazú pero si me gustaría ir al sur argentino en invierno obviamente para disfrutar mucho más ¿prefieres viajar en avión o en crucero? nunca he ido a un crucero espero pronto poder hacerlo pero nunca he hecho un viaje en cruceros hasta el momento y amo viajar en avión en cruceros en bus en como sea viajar hay muchas formas y todas me encantan Vero saludos de San Blas Valencia ¿en qué sector vives? vivo aquí en Valencia en San Diego un abrazo bueno me encantaría que hicieras un viaje a Hawái ay yo también hola Vero mándame saludos soy tu fan número uno Martín un beso besos sigo leyendo mensaje eliges países por la naturaleza o por la riqueza cultural por muchas cosas de verdad que por muchas cosas todo depende siempre elijo como un primer país de punto de partida donde voy a comenzar un corrido luego voy viendo a veces viajo un país no porque me interesa algo en especial sino porque queda cerca de eso y se me hace rentable ir ahí entonces ahí descubro cosas que no sabía y así ¿quieres conocer Londres? quiero conocer todo hola Vero es una chica hermosa saludos desde Quito Ecuador dime qué país me recomendarías para viajar con unos tres mil dólares gracias hermosa tres mil dólares me parece una buena cifra si es para ti solo puedes hacer con tres mil dólares varios países de Europa si no te importa viajar de manera económica y estás en Ecuador ahorita quizás puedas encontrar buenos pasajes y puedes ir a algunos países pero tres mil dólares es una buena cifra puedes hacer varias opciones o si quieres quedarte aquí mismo en Sudamérica tienes cerquita Perú y es un país súper súper económico o sea no creo que gastes esos tres mil dólares en Perú y conocerías muchísimo muchísimo ¿cuál es el lugar más frío en el que has estado? saludos ay de verdad no me gusta el frío para nada detesto el frío y detesto la ropa de frío siento que no me veo nada sexy con ropa de frío cuando estaba en Argentina ya estaba comenzando a llegar y yo andaba con chaquetas me veía así yo soy súper chiquitica chaparrita como dicen en México y como con tres ¿cómo es que le dicen? La Campera ay no 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 pero el lugar más frío que he estado fue en Perú en Cusco cuando fui a la montaña de colores estaba totalmente tapada en nieve y no sé pienso que estábamos como a cero grados o algo así eso ha sido lo más frío pero no me gusta el frío soy muy tropical tienes que venir otra vez a Costa Rica por supuesto que sí pero que sigas hace poco pero qué padre que disfrutes tus viajes y gracias por documentar para tus videos por cierto eres muy hermosa muchísimas gracias Bella desde Canadá un compatriota a partir de finales de julio abren los vuelos ay qué bueno ves muchísimas gracias Yuli gracias a todos los que se han convertido en mis reporteros hoy y me han dicho cómo ven la situación desde allá como les digo me ayuda también a decir qué lugares puedo viajar debes visitar la colonia Tobar por supuesto la colonia Tobar acá en Venezuela es un lugar súper lindo frío rico acogedor y romántico saludos de Perú qué tipo de bloqueador solar te gusta más para la playa bueno no estamos hablando un poquito ahorita de eso pero sí me cuido mucho de ponerme bloqueador porque yo tomo un poquito de sol y me pongo me bronceo muy 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 rápido y utilizo protector de 100 de la marca Neutrogena me gusta mucho en spray sin embargo tengo dos tengo un spray para cuando voy a viajar cerca que no tengo que tomar vuelos y tengo uno en crema porque como saben no se puede llevar spray cuando vas a volar en avión pero los de Neutrogena de 100 me encantan y los de la Rosco Scythe también son muy muy buenos estoy buscando besos a la gente de Italia sigo leyendo sus comentarios son muchísimos disculpen los que no los leo se van muy rápido yo siempre he dicho que hay que empezar a viajar conociendo su propio país Verónica que te parece mi idea genial genial si tienes la oportunidad de conocer tu país primero se te hace rentable se te hace mucho mejor muy muy bien he hablado con por ejemplo mucha gente de Chile que me han dicho que le sale más económico a veces ir a otros países a hacer turismo que viajar dentro de su propio país a algunos lugares entonces todo depende si se te hace rentable bien si te hace mucho más sencillo chévere además que qué bien poder conocer primero tu país y después lo demás yo he conocido muchos lugares maravillosos en mi país pero todavía me faltan bastante que espero poco a poco ir conociendo no haya apuro pero si desea conocer pronto el Salto Ángel que es bellísimo Miguel Núñez me encanta tu forma de vestir besos Miguel muchísimas gracias yes a ver voy a buscar algunos mensajes que estén hablándome o informándome acerca de de la situación hola hermosos saludos de Rosario esperemos verte el verano que viene por aquí tenemos un río y una isla maravillosa besos un beso para ustedes en Argentina se come muy pero muy rico mira no sé cuántos minutos ya llevamos yo dije 30 minutos al aire y tenemos bastante que dicen ustedes me quedo en un ratico más o dejamos este video hasta aquí por aquí me preguntan Vero piensas mudarte a vivir a otro país saludos tus vlogs son tus vlogs son lo máximo miren no la verdad no no por ahora no pienso mudarme a otro país aquí en Venezuela está mi familia está mi gente yo soy súper súper familiar a pesar de que me gusta viajar me gusta regresar y poder encontrarlos abrazarlos y todo y siento que Chicago Brasil todos de verdad muchísimas gracias por estar ahí presente los quiero un montón sigo leyendo sus comentarios siempre que que termino este envío me coloco a ver y poder leer cada uno de ellos que quizás aquí mientras que estoy hablando no puedo leerlos todos pero bueno espero que les haya gustado compartir este rato conmigo yo lo disfruto muchísimo poder leerlos poder saber desde donde me sigo poder saber que cuento con todo su apoyo con todo su cariño y bueno conocer todas estas nuevas medidas de la nueva forma de viajar la nueva manera de hacer turismo y bueno espero pronto tener un pasaje mal y decirles miren me voy tal día para tal país y estén por allá pendientes les mando un beso grandototototote espero que estén bien y nos vemos la próxima semana por acá por mi canal pónganse al día los videos que no hayan visto vayan a darle like los comparten para que cada día seamos más y más y más un beso y chau chau me voy a ir perdón y chau